¿Viste la luna? Sí ¿Cómo está? Ahora vamos a ver este polvo de estufito Con los pies en la cornisa Y una vida por delante sobre el temporal Como un ángel primerizo Tan liviano como el aire Se decide andar He dudado dijo antes Siente que no hay vuelta atrás Embargado por las ansias de volver al mar Con un nudo en la garganta Desanuda nudo a nudo Y abre el corazón Deja todo a quien abraza Pues ligero de equipaje Planeará mejor Abre las alas al viento El latido sin usar Cuenta 3D tiene el tiempo Y se deja llevar Y se deja llevar Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros Con los pies en la cornisa y una vida por delante Sobre el temporal Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento Sobre el lobo de los pájaros y el sufrido del viento